Venezuela, dejamos la historia de Venezuela que la andan pasando muy mal y regresamos al Perú. Y es que con este calor que ya nos han advertido del tsunami, que es realmente atroz, con lo más de 30 grados que puede tengamos en Lima y en algunos lugares del país, se ha dicho que se puede llegar hasta 36 grados en Piura, por ejemplo, 36 grados, hermanos, y aquí la sensación térmica es un poco más de 30, 31, nos estamos volviendo locos, queremos vivir debajo de la ducha, ¿no es cierto?, imagínense nuestras mascotas, que no pueden decirnos tengo calor, ni pueden meterse a la ducha cuando les dé la gana o el placer de hacerlo, ¿cómo podemos darnos cuenta para aquellos que tenemos mascotas y las queremos como parte de la familia, ¿no es cierto?, nuestras mascotas se convierten casi en parte de la familia, y de este tema vamos a conversar con nuestro especialista, sobre cómo ayudar a nuestras mascotas en el calor tan intenso que nos tiene ahora nuestra ciudad capital. Arjuna Icaza, médico veterinario, está con nosotros, bienvenido, gracias por estar aquí en el programa, muy amable. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias. ¿Qué hacemos? Porque nuestro perrito, en algunos casos peludo, en otros casos ya no tan peludo, no nos sabe decir, pues muero de calor como nosotros, ¿no? ¿Cómo reconocemos, cómo actuamos, qué hacemos? Bueno, en realidad, primero hay que saber que el perrito peludo, no peludo, hasta el peruano que no tiene pelo, puede darle un golpe de calor. ¿También? Sí, también. Eso, hay edades en las cuales son muy, muy juiciosos con el golpe de calor, y otras edades que no, horarios, en dónde sacar a la mascota, dónde no sacar a la mascota. Al mediodía no lo saco, no sea malo. Nada más. Y he visto, yo veo, a veces estoy pasando por un parque y veo tres, cuatro perros paseando, doce, una de la tarde, y yo, imagínate, si uno se muere de calor, ¿cómo será el perrito? Pero ese perrito no te va a decir, oye, no sea malo, guárdame, no, pero uno como más de que se cuenta. Pero hay, digamos, sintomatologías muy claras en donde podemos saber de que está sufriendo un golpe de calor, o al menos está yendo hacia un golpe de calor, ¿no? Ajá, por ejemplo. Ahora, el golpe de calor hay que saber que es un efecto que tiene la mascota cuando pasa a los 42.1 grados de temperatura corporal. Para la mascota. Para la mascota. Para la mascota. Hay que entender también que los perros tienen, pues, 0.5 a un grado más de temperatura que nosotros. En ellos 38.5 grados de temperatura es normal. Es normal. Para nosotros ya es fiebre. Para nosotros ya estamos yendo a una calentura, a una fiebre. Ahora, cuando el perro a veces está paseando o simplemente en casa y comienza a jadear demasiado, quiere decir que está expulsando el calor. Ellos no sudan, no poseen glándulas sudoríparas. Por ende, la expulsión del calor de ellos se da mediante el jadeo. ¿No? Cuando lo ven con la lengua afuera, así todo el rato. Exacto. Entonces, cuando lo ven con la lengua afuera todo el rato, están, digamos, expulsando el calor, digamos, hasta ahí es todo bien. Ahora, ¿qué sucede cuando ya hay el jadeo excesivo? Comienzan a bavear, a caminar medios borrachitos, ¿no? Y ya comienzan a sentarse para poder jadear. Ahí sí hay que preocuparnos y de repente ya pensar en que está dando un golpe de calor. Muchos piensan de que el golpe de calor únicamente se da en la calle, cuando están bajo el sol. Ah, qué buen dato eso. Eso no es cierto. O sea, el golpe de calor puede darse también en casa. Perritos con sobrepeso o obesidad mórbida podrían tener un golpe de calor simplemente con una elevada temperatura. Y lamentablemente en Lima, hoy en día, tenemos una elevada temperatura. Y hay que ver también, antes de pasar a otro tipo de animalitos, las razas, ¿no es cierto? Por ejemplo, el tener un siberiano, un husky, ¿no es cierto? No es lo mismo que tener un perro peruano tampoco. Definitivamente. O sea, yo hago la acotación que a los dos les puede dar el golpe de calor, pero definitivamente que uno es más propenso que otro. ¿No? Perritos, por ejemplo, de la raza Golden Retriever, perritos de la raza... Que son super peludos. Son super peludos, huskies siberianos, ovejeros ingleses. Uy, esos son super peludos. Son super peludos. Y también perritos que son o seniles o muy jóvenes. Que no superan o no metabolizan bien el calor, ¿correcto? Y hay muchos que tienen, perdóname, le pregunto eso también, doctor, porque hay muchos que tienen a los perritos en la azotea. Yo conozco un amigo mío que tiene un pastor alemán precioso, en su casa lo adoran, para con agua, con comida, juegan con el perro, están al parque, pero viven en la azotea, sin techo. Por ejemplo, el golpe de calor en esos perritos está latente, ¿no? En cualquier momento, porque ahora, a veces me dicen, no tengo espacio en la casa, no tengo dónde ponerlo, pero ya el perro lo tengo, no lo voy a botar, definitivamente no lo voy a botar, pero claro, ponle al menos la mitad de espacio de sombra en casa. El perro, el perro hay que entender que no simplemente es un animal, sino que hay que tratarlo como parte de la familia. Claro. Entonces, si tú a tu hijo lo vas a tener en la azotea por X motivos, cosa que dudo enormemente. No, no te invadirás a llevar a la azotea, ¿no? Pero bueno, si quieres tener a tu hijo, porque el perro es un hijo más en la familia, ponlo pues en la azotea y ponle al menos construible, pues, la mitad de un techito, no sé, a base de repente de calaminas o de algo, un material barato, pero que tenga sombra, pues, ¿no? O triple E, ¿no? Algo que le pueda dar sombra y no se lo invierte en un horno también para los animalitos. Ya, esto con respecto al perrito, pero ¿qué pasa cuando tienes, por ejemplo, gato? El gato suele ser más independiente y movilizarse más libremente. El gato suele ser, tú lo has dicho, más independiente. Entonces, el gatito, ellos tienen calor y comienzan a buscar una zona de frío. No solo eso. A veces los gatos comienzan a lamerse y lamerse y lamerse, y las personas piensan de que se está haciando, dicen. Eso es mentira. Ellos están liberando el calor a lamerse. Entonces, si ustedes ven un gato jadear, se está muriendo. O sea, el gato no jadea. El gato no jadea. Y al igual que el perro, no tiene glándulas sobríparas, entonces la manera de expulsar el calor de ellos es lamerse todo el día. Se lamen y se lamen, y cuando se están lamiendo es que están expulsando el calor. Eso de la limpieza es un cuento chino. Sí, o sea, no se están limpiando. El gato no dice, ah, estoy sucio, no voy a limpiar. El gato dice, tengo calor, me voy a lamer. Entonces, por eso es que en verano se lamen más que en invierno. ¿Correcto? Ahora, un golpe de calor en gatos es muy difícil. El gato es un animal muy sabido, muy vivo. Y eso de bañar al gato, porque muchos decían, no, al gato no se le va a bañar, cuidado. ¿Eso es así? No es así, ¿no? No es así, no. Al gato se le puede bañar. Ahora, claro, en la clínica, por ejemplo, llevan gatos, y la gran mayoría hay que ser darlos para bañarlos, porque te hará daño y todo. Son muy inquietos. Son muy inquietos y el gato siente el agua y ya quiere dar un zarpazo. Hay una raza de gatos, que son los persas o los himalayas, que sí se dejan bañar, se dejan hacer de todos. Tranquilitos. Los garfil, pues, ¿no? Claro, esos son, pero... De verdad les importan tres pepinos, ¿no? Sí, a la gato se te diera, no. No le importa nada. ¿Qué pasa con las aves? Que muchos tienen también de mascotas aves en su jaulita. Sí, claro. Lo que no recomiendo en realidad, y si lo van a tener en jaulas, compren una jaula muy grande. Muy grande. Muy grande, muy, muy grande. Las aves normalmente no tendrían por qué sufrir golpe de calor, porque donde las tienen siempre es un espacio, digamos, en sombra, con techo, porque las propias jaulas, ¿no? Ahora, por A por B, si les da algún tipo de calor, pero no está registrado como tal. Ahora, el tema es que, netamente, la clínica nos dedicamos a perros, gatos, y por ahí conejos o roedores. De repente no nos ha llegado algún tipo de caso de aves, pero tengo entendido por algunos colegas que se dedican a silvestres que es muy raro ver un ave con un golpe de calor. Y en los otros animalitos que tú nos decías, por ejemplo, en el caso de los conejos o los roedores, es más difícil también, ¿no? Es complicado por el ambiente en que están. Pero a veces sí, la sobresaturación de estrés de estos animales que son muy estresados por el propio ritmo cardíaco que tienen, hace que en algún momento entren en una elevada temperatura, no por el calor, a veces en invierno, pero es por el estrés que genera. Los tienen todo el día encerrados. Si tienen un hámster, un conejo, para dormir, tenlo en su jaula, porque al día siguiente no va a ser donde está. Pero mientras que tú lo puedas ver, hay hasta unas bolitas para los hámsters, para los gerbos, que pueden estar por ahí, digamos, paseando. Dando vueltas. Y además en el Perú y en nuestro clima se estresan hasta los conejos. Así es. Todos nos estresamos aquí. Hasta los conejos se estresan en... Es un día a día. Es verdad. Ya, pero escúchame. Otra cosa que me gustaría que le expliques, por favor, al público, es que hemos hablado hace rato de las razas de los perros, ¿no es cierto? Así es. Un siberiano no es lo mismo que un... Perro peruano. Que un perro peruano. Y los tamaños... Y tú me hablabas de las edades, pero ¿qué pasa con los tamaños de los perros? Por ejemplo, un schnauzer enano, yo tengo un schnauzer enano precioso, ¿no es cierto? Y trato de en verano mantenerlo con el pelo cortito para que no entre tanto calor. Sí, sí, sí. Pero hay animalitos que son unas pelotitas preciosos, lindos, chiquitos, y hay animales medianos que también son muy peludos. ¿Qué pasa con los tamaños de los animales? ¿Influyen algo? Sí, los animales, mientras más pequeños sean, más propensos son al pelo de calor. Ahora... Mientras más pequeños, más propensos al pelo de calor. Cuidado, eso hay que ponerlo. Porque, o sea, si uno pone la mano abajo en el piso, en la calle, claro, en la calle, es caliente. Entonces, la respiración o la ventilación que pueda tener el animalito cuando es muy pequeño es mucho menor a un animal alto, un Doberman, por ejemplo. Ahora, hay razas que sí son muy predeterminadas sobre el pelo de calor, que son los braquicéfalos, los braquicefálicos. Los braquicefálicos, llámese Puj, Pekinés, Chicxú, digamos, los Boxers, ¿no? Los Bulldogs. Los Bulldogs son animales... Todo verano me llega siempre un Bulldog con golpe de calor. Yo no he visto un Bulldog con el hocico cerrado. Todo el día andan con el hocico cerrado. Exactamente. Entonces, los animalitos que son braquicefálicos, las razas que les he mencionado, mucho cuidado. El horario yo, en verano, siempre recomiendo. De 5 de la mañana a 8 de la mañana y en la noche a partir de las 9 de la noche hasta la hora que pueda sacarlo a pasear. Ahí sí. Con tranquilidad, no va a haber ningún temor ni nada. Yo he recibido hace no mucho, o hace semana, una semana, un Golden Retriever a las 7 y media de la noche. Estamos cerrando la clínica, estaba afuera y, oh casualidad, el perro se sentó afuera de la clínica, viene el dueño y me dice, mi perro no quiere caminar más. Entonces, voy afuera de la clínica y lo encuentro jadeando en el piso. Y es prácticamente el perrito yéndose, digamos, a mejor vida en realidad. Lo adentro a la clínica, tenía 43.1 de temperatura. Altísimo. Sí. Ahora, otra cosa, verdad, que quería acotar es el medio de transporte. Si tú sientes que tu perro está con golpe de calor, ¿no? Primero, ya les he dicho que comienzan a jadear mucho, babean en demasía, son medios borrachitos. Ya en casos de 42.1 hacia arriba, vómitos y diarreas es muy común, y 43 hacia arriba convulsiones. Si notas eso y la clínica te queda muy lejos, lo primero que tienes que hacer, mételo a la ducha, un chorro de agua, lo más que puedas, agarra unos cuantos hielos de la refrigeradora, si no hay hielo, agarra una botella hielada que tengas por ahí y pónselas en las axilas y en la pancita. Así vas a bajar la temperatura y a llevarlo más tranquilo a la clínica veterinaria. Si la clínica veterinaria te queda cerca y puedes subirlo inmediatamente al auto, al perro o al taxi, lo que tienes que hacer es automáticamente bajar todos los vidrios. Todos los vidrios, porque a veces lo meten al carro con golpe de calor de 41.5, 42 al auto. Y por apurados, exacto, y por apurados solo bajan la luna del piloto. No, y el perro llega con 44 casi muerto. Ahora, si logras tú estabilizar a tu mascota en casa con el tip que te ha dado de las botellitas o los hielos que les pongas en las axilas, siempre es bueno que igual lo llegues a alguna clínica veterinaria más cercana o a la de confianza, para que vean si no quedó secuelas. Claro, ¿y por qué fue el tema del golpe de calor o lo que le ha pasado? Porque a veces, si le da dentro de casa, quiere decir que probablemente algo pueda tener. O sea, una infección, de repente algún órgano está fallando, un problema cardíaco, es muy común que tengan problemas de calor. De repente está en sobrepeso, obesidad mórbida, y tú lo ves a veces y me dices, no, mi perrito está bien bonito porque es gordito. Es gordito, es un peluchito, claro, pero no es bueno que esté gordito. Ahora, las insuficiencias, por ejemplo, renales, hepáticas, ya por un tema muy corto, se da por perritos gordos. Los perros flacos normalmente no se enferman y viven muchos años. Si tú quieres que tu perro vivan muchos años, no lo engordes tanto. Se ven bonitos, pero no es sano, no es saludable. Es igual que en los humanos, ¿no es cierto? Los humanos, igual así como tú, no puedes estar obeso porque si no tienes problemas de salud, igual los animales, no los puedes tener, que te guste, que sea gordito, pero le estás haciendo un daño tremendo al animalito. Tremendamente, eso es cierto. ¿No es cierto? Ahora, el tema de la nariz, pues es otra cosa que normalmente nos enseñaron, claro, no a los expertos como tú, sino a los que no sabemos, si tu perrito tiene la nariz seca, es porque debe estar con una alta temperatura. Sí. ¿Así funciona? No tanto, o sea, no es 100% seguro. A veces me llegan perros muy enfermos y me dicen, doctor, pero es que un al otro día porque la nariz está húmeda, está bastante bien, entonces seguían por la nariz, el perro ya está postrado, pero con la nariz está mojada. No pasa nada. Sí, no pasa nada. No seguían mucho en realidad por ello. Ahora, tampoco seguían, a veces me dicen, perro tiene fiebre. Pero, ¿por qué tiene fiebre, señora? Ah, porque está caliente y le toman acá, acá. Si tú quieres saber si tu perro en verdad tiene temperatura elevada y no está jadeando, porque a veces no jadean, ¿ya? Ah, se da también. Se da casos muy raros que no jadean, pero sí están con fiebre. Tocan las puntas de las orejas y la panza. Tiene que estar literalmente ardiendo. O sea, le tocas la punta de la oreja y está ardiendo. Eso es un tip muy claro de que tu perro está con una temperatura elevada. Ok, o sea, no es que esté un poco calientito, porque los perros normalmente son más calientes. Porque lo que le decía al comienzo, no tienen un porcentaje más de grados centígrados que nosotros, pero, o sea, la punta de la oreja es hirviendo, literalmente lo tocas y quema, quema. O sea, ahí automáticamente a cualquier clínica veterinario más cercana. Ahora, a veces también cometen el error de agarrar, y por ejemplo, yo tengo mi clínica en Polo Libre y tengo clientes hasta de San Juan de Miraflores. Entonces a veces, golpe de calor, ah, voy a la clínica de Otorio y Casa. No lo voy a la clínica de Miraflores hasta mi clínica. Llevo a la clínica más cercana, que lo estabilicen y si quiere después ya llevo a la de confianza. Pero siempre al más cercano, porque los golpes de calor son, digamos, producen la muerte. Sí, son fulminantes. Son fulminantes en minutos, en realidad. Ok, ahí está el dato entonces del doctor Arocuna y Casa. Muchas gracias, doctor. Una gran concurrencia. Gracias por haber estado con nosotros. Ya saben, para quienes son sus perritos y los quieren tanto como parte de la familia, que normalmente suele suceder, a tener mucho cuidado en este verano ardiente. Vamos rápido con información con César Azul.